El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el fiscal general de Estados Unidos, William Barth. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que se trató de un buen encuentro en el que se refrendó la soberanía nacional. Como abogado comprende con exactitud que nuestra constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en materia de política exterior. De este modo siempre podremos trabajar juntos, expresó el Ejecutivo Federal.